El día de hoy espero que estén muy bien por casita y hoy tenemos un helado, vamos a hacer una tarta helada, así que por aquí tenemos chocolate, tenemos galletas, tenemos un café italiano instantáneo, tenemos una leche condensada y tenemos una leche evaporada y tenemos por aquí como pueden ver un dulce de leche, así que esto es lo que vamos a necesitar para nuestra tarta helada de galletas, así que continuamos. Ya por aquí estamos listos y como pueden ver tenemos el dulce de leche destapado, la leche condensada y tenemos la leche evaporada y por aquí tenemos el café que vamos a necesitarlo un poco granuladito, así con un poquito de agua y lo próximo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a echar todos nuestros ingredientes por aquí por nuestra licuadora y vamos a echar todo nuestra lata de leche evaporada como pueden ver por aquí, vamos a echarla por completo y así poco a poco vamos a ir echando todos nuestros ingredientes menos las galletas ni el chocolate, eso lo vamos a reservar. Para el segundo paso vamos a echar también nuestra leche condensada por acá como pueden ver entera, la van a echar enterecita sin dejarle ni un poquito, toda toda por completo, lo vamos a vaciar. Aunque ustedes lo vean que lleva como mucho dulce, como muy dulzón, pues no, no sabe tan tan dulce, las galletas que yo voy a utilizar también son dulces y le vamos a echar por aquí también nuestro café, como pueden ver hace más o menos una cucharadita de café, si quieren cambiarlo por chocolate, si no les gusta el café bueno, pues opcional, vamos a comenzar a echar el dulce de leche, disculpenme que estoy grabando yo misma solita y voy a echarle el dulce de leche, es un poco como pastoso, miren como pueden ver por aquí, da un poquito de trabajo sacarlo, pero vamos a vaciarlo ahora, así que continuamos. Por aquí estamos vaciando la cuchara de dulce de leche, que quería que ustedes lo vieron, vieron como chispió, para que vieran que también le voy a echar la lata entera de dulce de leche, así que continuamos. Ahora por aquí lo próximo que vamos a hacer chicas y chicos es poner a batir en nuestra licuadora todos nuestros ingredientes que reunimos aquí, como la leche condensada, el dulce de leche, la leche evaporada y el café, así que vamos a batir ahora. Ahora el próximo paso que vamos a hacer después de licuar es vamos a vaciar un poco nuestro paire por aquí, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, este es un rectangular y vamos a bañar un poco nuestro paire, no necesitamos de mantequilla ni nada porque esto va a ir al refrigerador, recuérdense que es una tarta helada y lo próximo que vamos a hacer después de echarle a esto es que vamos a comenzar a poner nuestras galletas poco a poco, de las que ustedes tengan en realidad, yo voy a ponerla así en esta forma no necesariamente tiene que ser, yo encontré de estas, estas son dulces, saben como a dulce de leche ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, puede ser de limón, puede ser de chocolate, hay mucha gente que hacen tartas de oreo también, salve el nombre de las galletas, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, después que le echen a esta vamos a echarle otra capa por arriba de nuestro batido para tapar nuestras galletas y vamos a ir haciendo, ustedes saben como cuando uno hace un pastelón que le va echando poco a poco capas de todo y vamos a cubrir por completo nuestras galletas, va a bailar un poquito pero lo próximo que vamos a hacer ahora, vamos a poner otra capa más de galletas, ustedes verán ya bajará ahí y vamos a seguir poniendo capas de galletas poco a poco y esto es lo que vamos a hacer por completo llenarlo, irlo llenando de capitas de galletas y también llenándolo de nuestro, nuestra leche para hacer nuestra tarta helada, así que continuamos, ya que completemos nuestro envase con nuestra galleta entonces pasaremos a ponerlo en la nevera durante una hora, así que continuamos tratando de sacar nuestro helado, nuestra tarta helada, así que vamos a hacerlo poco a poco como pueden ver por aquí, vamos a ver si nos quedó bien y se salió un chispito, como pueden ver por aquí ya ustedes pueden ver como quedó nuestra torta bien bonita, congelada, así que continuamos ya por aquí lo que vamos a hacer es a decorar al gusto de cada uno de nosotros o de cada uno de ustedes en la casa y yo le estoy poniendo un poco de nuestra fresalina por aquí y ustedes van a decorar a su gusto esta fresalina no es azucarada, solamente tiene un saborcito no quise ponerle muchas cosas porque recuérdense que es bien dulzona nuestra torta y ahora le vamos a poner el chocolate que reservamos ahorita le vamos a poner un poco de chocolate por arriba inmediatamente y vamos a ponerle por aquí unas galletitas rápido así que continuamos como pueden ver por aquí así quedó nuestra tarta helada espero que le guste en casita y le envío muchas bendiciones y vamos a voltearla para que puedan verla un poquito mejor y será hasta la próxima pueden servirla así fría y como ustedes quieran en casita bye, bendiciones hasta luego, que disfruten bye